Dice el niño al padre, papá, ¿qué cosa es compensación? Dice el padre, bueno, hijo, compensación es, por ejemplo, yo trabajo mucho, yo me levanto muy temprano, trabajo hasta tarde, pero cuando llego a la casa, te veo a ti, te doy un beso, tu madre me tiene preparado el baño, caliente, me baño, seno con ustedes dos, eso es compensación, eso compensa el sacrificio que yo hice de trabajar durante todo el día. Dice el chiquito y yo, no entiendo, papá. Dice el padre, bueno, por ejemplo, mira, compensación es que yo fui a la guerra, por ejemplo, yo fui a la guerra, tuve tres años en la guerra, y cuando regresé de la guerra, te tenía a ti, que tenías dos años. Dice el chiquito, entonces tú eres un cornudo, dice, tú eres un hija puta, mira la compensación. Gracias.